Oí tu voz cuando me llamabas, mas no le hice caso Y aun así fuiste tras de mi Seguí mi camino ignorándote, mientras tu seguías buscándome Y es por eso que hoy vengo a ti Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Y aunque respiro, no siento que vivo Soy fugitivo de tu amor Fugitivo de tu amor Hacía tanto tiempo recuerdo que tu me buscabas Y con mi orgullo absurdo yo te ignoraba Fueron tantas las veces que tu me hablabas Y la puerta de mi corazón siempre cerraba Y es que como no quererte, como no amarte Sin yo merecerlo, de ti me hiciste parte Una y otra vez la espalda te di Aún no lo entiendo, como te preocupas por mi Mas no te cansaste Tu seguías No me dejas hacer con tu amor Insistías Tu gran misericordia me tiene Tu seguías No me dejas hacer con tu amor Insistías Tu gran misericordia me tiene cautivo Por eso no quiero ser más sinfonos Vamos a ver si en verdad Los cristianos representan aquí A Jesucristo Con las manos arriba Todo el mundo señal de victoria One Two Three Y dice Yo Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Hay que adorar de cualquier modo Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Hay que adorar de cualquier modo Viti Manimote Dime si te gusta Reggaeton te escucha Y te lo disfruta Esterito y santo Que retira la suya Álzame las manos Griten Aleluya Viti Manimote Dime si te gusta Reggaeton Te levantas a las seis de la tarde Y un plato con fe Un confín Te metiste al cuerpo Y te sientes un rey Le diste play a la movie Y no es la teca el fe Es la tuya La que tú te vives Cada everyday A la fin Tú eres mi pelicula Gracias a Dios que te conocí Desde que tú estás no hay soledad Contigo sigo viviendo estos momentos eternos No quiero que te vayas de aquí no Si nacimos hasta el Paraguay Y es tuyo mi corazón Tú eres mi pelicula Llena canción y de alegría Suspenso ¿Quién diría? Tú eres mi pelicula La cual seguimos rodando Ven a tú estás 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 rodando Podando Poda No ha sido fácil Todo lo que yo he pasado Todos los problemas que solo yo enfrenta'o Pero sobreviví Y ahora estoy Y ahora estoy Porque se mantuvo a mi lado No ha sido fácil todo lo que yo pasé Gracias. 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 Gracias.